Todo bastante resumido por si cae una cadena nacional sorpresa Habló Alberto, Macri presentó su libro Paraguay y Brasil no pegan una Se picantaron Estados Unidos y Rusia Apareció Maya y esto es F5 Estamos acelerando la cantidad de personas vacunadas por semana Sí Está resultando todo tal cual esperábamos No Ayer jueves ya de noche que encima hacía un frío Andas con frío Alberto Fernández decidió hacer una cadena nacional sorpresa En la que básicamente dijo Argentinos y argentinas Está complicado Vamos viendo Literal no anunció nada Teóricamente la cadena sale después de una reunión que tuvo con todos los gobernadores Que me imagino que la reunión debe haber sido algo así como ¿Entonces cerramos actividades? No ¿Algún cambio de las fronteras? No ¿Nos protocolos? ¿Horarios? Así es que No No, no, tampoco Nada En algo más de 13 minutos Alberto dijo básicamente Que hay escasez de vacunas en el mundo Que nosotros solo recibimos el 6% de las vacunas que compramos Y aunque vamos a darlo todo Medio que nadie sabe cuándo van a llegar las demás El miércoles salió un vuelo de aerolíneas a Rusia Ya directamente entregados Básicamente a ver si hay alguna vacuna ahí Que les sobre en un freezer y la podamos traer igual Lo que haya Igual tengo una indignación con Rusia Les compramos millones de vacunas cuando el mundo les hacía bullying Los acusaban de muertos de frío Totalitarios desprolijos Nosotros fuimos corazón en mano Les ofrecimos amor, estabilidad Hasta una relación monogámica Y ahora nos viene con todo este discurso de abrir la relación Y ni nos atiende las llamadas Y está al borde de bloquearnos Mega tóxicos Resultó Putin Alberto tuvo una semana complicada que arrancó con piedrazos en Chubut Cuando viajó a ver cómo había quedado la zona incendiada De ahí salió y tiró esta frase Los violentos tiran piedras Nosotros tiramos obras No, no, no es muy clara la imagen No entiendo qué quiere decir tirar obra Me lo imagino a Alberto en Fadu Reboleando maquetas No entiendo Estoy más confundido que el chico este Pasaron un par de días de este incidente Y decide ir a anunciar a su nuevo ministro de justicia A un programa que se llama Fuego Amigo Y justo cuando lo va a anunciar pasa esto Pues la verdad es que Marcela renunció el viernes pasado Con lo cual estamos en situación A un tipo atrás de cámara le suena el celular Y su ringtone es la canción de Titanic Número 1 quién tiene el teléfono en sonido Número 2 quién tiene ringtone Número 3 la canción de Titanic Igualmente mirarle la cara a Alberto Vos le ves esos ojos Siente el llamado Algo adentro se le activa Está tipo Rose con DiCaprio Y la semana cerró con una cadena nacional Este jueves a un año del inicio de la pandemia Diciendo que básicamente no sabemos ni cómo ni cuándo Pero que la segunda ola es inminente Si un año ya pasó desde ese día En que todos nos pusimos de acuerdo Que era súper sano escabear solos en nuestra casa todas las noches Que los vivos de Instagram tenían casi tanta oferta Como el catálogo de Netflix Al primero que suba algo de masa madre Les juro que lo bloqueo Un año desde ese día que dijimos Sí de acá vamos a salir mejores Y no pensábamos que en marzo de 2021 Una agencia de viajes iba a estar dando PCR falsos Para que puedas volver Y estar tranca en el país mientras contagias El que no vivió su semana más así Más sharp Más lúcida Es el presidente de Paraguay Que pifió dos veces el CBU Al que le tenía que hacer la transferencia Y no pudo recibir ninguna de las vacunas Que le correspondían por el programa COVAX Que te juro que pensé en putearlo en un momento Pero yo lo entiendo Porque cada vez que hago una transferencia Flasheo que algo voy a hacer mal Voy a tener que terminar llamando a la persona A decirle Che viste que te iba a transferir 200 pesos Bueno te pasé todo mi saldo ¿Me lo podrás devolver? Otro que tuvo una semana complicada Fue el vicepresidente de Brasil Que le echó la culpa de la pandemia a la gente Porque dijo que no está en la naturaleza del pueblo Respetar las reglas También tiene una frase tipo Ojo que es muy difícil arreglar este quilombo De un día para el otro Muy difícil eh También bajemos las expectativas Brasil ya siento que está En una realidad paralela Viste El récord de muertes El sistema de salud completamente colapsado La peor cepa Cuarto ministro de salud Tan al borde de darle al ministerio de salud Ivana Nadal Si te están diciendo Que el COVID te afecta el sistema respiratorio Pero te ponen un barbijo ¿Qué pensás que están haciendo con el barbijo? Yo me mato A mí el duque de Edimburgo salió del hospital Y vio este video Porque este muchacho recuperado no está Porque nosotros heredamos Un estado nacional quebrado En términos del coronavirus Asintomáticamente Te digo no me había dado cuenta Lo que extrañaba Las declaraciones de Macri Cinco minutos le llegó a decir esto Ni hubo que esperar ¿Entendés lo hermoso? Mauricio presentó su libro Pablo Avelluto Que fue uno de los que participaron De la redacción Lo anunció en sus redes Con una foto rarísima De una librería Que tiene no sé El mismo diseñador de vidriera Que el chino de la vuelta de mi casa Y que puso el libro En el mismo sector Que tiene la foto De la gente que roba El libro hace un recorrido Por lo que fue el gobierno de Macri A partir de anotaciones Y grabaciones No me quedó claro Lo único que quiso decir Mauricio acá Entonces creo que hoy estamos todos Contestes Quiso meter lenguaje inclusivo Y fracasó ¿Es eso lo que acaba de pasar? Además ¿Por qué la S? Mauricio Ni lo pedía la frase Contestes Igual mejor que cuando hablaba De las Fuerzas Armadas Sin descuidar el objetivo principal E inerenunciable De nuestras Fuerzas Armadas De la presentación Participaron muchas figuras Como Patricia Bullrich Que tampoco tuvo su mejor semana Porque venía de proponer Un sistema privado De vacunación De la mano de Marcelo Pereta ¿Quién es este muchacho? Nadie Solo un tipo que había llamado A no vacunarse y adelgazar Imagínate lo malo Que debe ser este tipo Que Sandra Pitta Le tuvo que decir a Patricia Que no era por ahí Volviendo En la presentación También estuvieron Pichetto Ritondo Lustó Marcos Peña Me mata porque a muchas Le preguntaron por el libro Y nadie lo había leído Patricia dijo que lo tiene firmado Ritondo que leyó partes ¿Me hace acordar A cuando Nelson Castro Se le cagó de risa a Majul Mientras Victor Hugo Le destrozaba su libro En la presentación? Es capaz de cualquier cosa Por el rating Y este libro Es exactamente Hacer cualquier cosa Por el rating Joe Biden ¿Cómo me gusta decirlo? Me corre por el cuerpo Te juro Se picanteó fuerte Con Putin En la semana Cosa que no sé Si fue la mejor idea Teniendo en cuenta Lo que le cuesta Subir un par de escaleritas Simplemente lo acusó De asesino Y le dijo que va a pagar Las consecuencias De lo que hizo Putin Que acaba de terminar Tercer grado Le contestó El que lo dice Lo es Real Literal Solamente falta Que se encuentre En el próximo G20 Le rompa los anteojos Y ya tenemos El nuevo capítulo De Patito Feo Por último Esta semana Se resolvió Bien La noticia Más angustiante De todas El lunes Nos desayunábamos Que Maya Una nena de 7 años Había desaparecido En Lugano Y al principio Fue todo confusión Porque medio que nadie Sabía donde queda Lugano Y ni quien es el intendente Y el responsable ¿O no? Vivi ¿Cómo se llama El intendente del lugar? ¿Sabés el nombre? El intendente del lugar De acá Si no lo averiguamos Edu ¿Cómo se llama? No, no sé Capital Ciudad de Buenos Aires ¿Cómo le tiran? Capital Ciudad de Buenos Aires Lo clave acá Es que apareció Maya La encontraron bien Está sana La encontraron porque Una vecina hizo la denuncia Y los siguió Varias cuadras Para no perderlos O sea esto hay que saberlo Una fenómena ¿Qué es lo otro De lo que hay que hablar? ¿En dónde vive Maya? Esa es la casa O sea terminó en la noticia Y se fue ahí Digo esto porque parece Que indignarse por el secuestro De una nena Es algo razonable Y de gente bien Pero indignarse porque La gente vive en la calle Es de hippie sucio comunista Exponer Amante del olor a libro Recién fotocopiado Y no Esta es la indignación Con este mundo horrible Que nos hace negociar Con la idea De que ver una persona Tirada en la mitad De una avenida Es una posibilidad No Ahí tiene que estar la angustia Esto fue F5 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 F5